No son unas simples lupas, son dispositivos de aumento sofisticados y un iluminador conectado a una batería. Estarán siempre a su lado. Disfrute de lo que necesita para ser el profesional que sabe que puede ser con Dragonfly de Horascoptic. Hemos diseñado la lupa para realizar su verdadera función, sin contratiempos, integrando cada elemento sin ningún riesgo. Las lupas Dragonfly le ayudan en su día a día para que pueda centrarse en realizar el mejor trabajo. Rendimiento óptimamente calibrado, adaptación perfecta a cada geometría facial única. Perfectamente equilibradas para ofrecer la máxima comodidad y movilidad. Disponibles en una gran variedad de estilos ligeros y distintos niveles de especificación para cada profesión que exige la máxima atención a los pequeños detalles. Nunca ha tenido ninguna lupa como esta porque nunca antes había habido lupas como esta. Y nunca habrá otra gama de lupas como las lupas Dragonfly fabricadas de manera personalizada. Horascoptic le da la bienvenida a una nueva era de dispositivos de visión para clínicas. Programe su demostración in situ y la consulta sobre el diseño hoy mismo. No importa si es el primero o el último set de lupas que compró, disfrute de las lupas que se merece. Experimente un rendimiento sin límites.